Pues muy buenos días a todos, todas y todes. Mi nombre es Abe Barrera, ya por suerte nos pudimos conocer vía correo electrónico, mil correos electrónicos, y saben ustedes que estoy a su disposición en la coordinación para aclarar sus dudas. Entonces, pues es un gusto ahora conocerlas, conocerles y ver sus caras. Aquí estamos. Hoy como la encargada de dar las sesiones iris, pues me toca a mí moderar y va a ser un gusto. De parte de la coordinación de difusión cultural de la UNAM, de la Dirección General de Publicaciones y de Fomento Editorial de la UNAM y del equipo de seminario Vindictas Mujeres de Negro, les doy la más cordial bienvenida a todas, todos y todes, y les agradecemos mucho su compañía y su puntualidad. Esta segunda sesión se titula Las primeras mujeres escritoras con detectives femeninas, de Silly Register a Agatha Christie, y en esta ocasión nos va a acompañar nuestra querida Iris García Cuevas, que como ustedes bien saben, estuvo a cargo de la coordinación y de la curaduría de este seminario. Entonces ella es la experta, es nuestra guía, nuestra gurú, y nos da muchísimo gusto estar el día de hoy en su compañía. Me voy a permitir leer su semblanza para que la conozcan un poquito mejor. Iris García Cuevas nació en México, es escritora y gestora cultural. Ha publicado el libro de cuentos Ojos que no ven, corazón desierto, con la moderna en 1919 y, perdón, en 2019, y en Tierra Adentro en 2009. Y la novela 36 toneladas, que salió en Ediciones B en 2011. En 2012 fue nominada al Premio Silverio Cañada a Mejor Primera Novela Negra en la Semana Negra de Guijón en España. En 2008 obtuvo el Premio Nacional de Novela Ignacio Manuel Altamirano. Desde mil, sigo con los miles, perdón, desde 2016 dirige el Festival de Narrativa Policiaca y Criminal Acapulco Noir. Es maestra en Literatura Mexicana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y pues, a nombre de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, le damos la más cordial bienvenida a Iris, a quien le cedo la palabra. Gracias, Iris. Muchísimas gracias, Abe. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse tan puntualmente y por estar interesados en este seminario. Y efectivamente vamos a hablar de las primeras escritoras de Narrativa Policiaca y Criminal que crearon Detectives Mujeres. Esto apenas unos años después de que inició el género. Recordemos que ya vimos la sesión pasada. Voy a compartirles mi pantalla para que podamos ver esto. Déjenme ver cómo lo... No conozco mi computadora. Siento que me tapan cosas. Abajo, 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 iris, a tu derecha, hay un iconito que dice abajo, al lado del raya. Ah, ya. Es que tengo otra cosa que me tapa. Ah, ok, ok. Y este... Ya, ya lo puedo quitar. Perdón. Listo. Ahora sí. Las primeras mujeres escritoras con detectives femeninas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estas mujeres escritoras? Habíamos mencionado que hay una madre no reconocida del policiaco o del género policiaco, que fue Meta Victoria Fuller Victor, quien publicó con el seunónimo de Silly Register. Si bien el protagonista de esta historia o el detective principal no es una mujer, en esta novela va a aparecer un personaje por primera vez, que es Mears Barber. Ella aparece en la novela de Dead Letter. La carta muerta, recordemos que en Estados Unidos es como se llama, a las cartas que no pueden ser entregadas y no pueden regresar a su... a su remitente. Entonces, esta es una historia que se publica en 1866. Si estamos hablando de que Los Crímenes de la calle Morgue se publicó en 1841, a partir de ese año, durante dos décadas, solo se publicaron cuentos. Esta mujer que, como ya nos dijeron, escribía para publicaciones periódicas estas novelas de centavo, va a escribir la primera historia larga de la que se tiene registro, pero no está reconocida porque en la investigación intervienen elementos sobrenaturales. Entonces, ¿de qué se trata la carta muerta? Henry Moreland es un hombre reconocido socialmente que aparece asesinado mientras va a casa de su prometida, que es Eleanor Argyle. y en este... en las investigaciones o cuando se empieza a tratar de resolver quién es el asesino, Richard Riffel, que es un abogado amigo de la familia, quiere ayudar a Eleanor a encontrar el culpable. Entonces, va a ayudar a Mr. Burton, que es el detective de Nueva York, a hacer estas investigaciones. Y entre las cosas que hace Mr. Burton es contratar a la señora Barber, a quien llama de meeting detective, la detective del tejido, la detective de punto, porque lo que hace esta mujer es ir... tiene que investigar a una enfermera que es sospechosa, entonces lo que hace es rentar un departamento muy cerca de ella, en su mismo edificio, y ponerse a tejer afuera con el pretexto de que su trabajo es entregar prendas tejidas, ¿no? Entonces, está todo el tiempo tejiendo ahí para poder observar los movimientos y reportarlos a la policía. Es una mujer contratada. Entonces, aunque se dice que las primeras investigadoras profesionales aparecen hasta la segunda mitad del siglo XX, vemos que en esta primera carta, en tres párrafos, que es en donde aparece esta mujer, ya nos están dando la primera entrada de la posibilidad de que las mujeres puedan hacer este tipo de oficios policiales, que no ocurría en la realidad, es parte de la ficción, y esto responde a algo que escribió Andrew Forrest, dos años antes, pero este es un varón, quien creó a la primera detective mujer, que dice, el lector comprenderá que la mujer detective cuenta con muchas más oportunidades que el hombre para vigilar en la intimidad y para seguir de cerca asuntos en los que un hombre no podría fisgar a su antojo. Entonces, en la ficción se va a recurrir a los personajes femeninos para poder entrar a las casas. Es decir, un investigador común y corriente de la policía no puede quedarse observando a una mujer sin resultar sospechoso. Entonces, para ese tipo de investigaciones van a ser creadas estos personajes femeninos, que también fue el caso de la señora allí, que es como se conoce a la detective de Andrew Forrest. Y a partir de, estamos hablando que apenas unas décadas después del nacimiento del género, ya había mujeres en la investigación, aunque curiosamente quienes las crean son los varones. No vamos a detenernos en ellos, pero solamente hay esta aparición en la novela de Meta Victoria Fuller Victor, aunque está firmada con un seudónimo y es una breve aparición, pero tenemos por primera vez este tipo de personajes escritos por una mujer, que era algo que no estaba ocurriendo. Lo que sí había era escritoras que escribían con personajes masculinos. Hay un caso particular que, dos años después, apenas de que se escribió The Dead Letter, Marie Fortune, ella va a crear en 1868 al detective Mark Sinclair. Este es un caso particular porque esta mujer empieza a publicar en el Australian Journal los relatos de este detective y va a mantener esa publicación durante 40 años. La sesión pasada preguntaba a alguien que qué tan bien o mal visto estaba que las mujeres se dedicaban a escribir. Les digo que este es un caso particular porque esta mujer que es originaria de Irlanda, nace en el 33 en Irlanda, muere su madre, su padre se muda a Canadá. En Canadá, en el 51, va a conocer a Joseph Fortune, que es de quien toma el apellido. Y en el 55, apenas cuatro años después de casarse, se separa. Es decir, no es que en su biografía no esté estipulado si fue una separación. Lo que dicen es que en el 55 ella le ofrece, a su padre se muda a Australia porque va a trabajar en la extracción de oro. Él es un trabajador y ella va porque le ofrecen escribir sobre la fiebre del oro. Esto quiere decir que a esta mujer, a mediados del siglo XIX, ya le pagaban por escribir. Entonces, ella decide viajar a Australia por una oferta de trabajo que tiene que ver con escribir. Eso la hace que se contacte con los periódicos que son los que compran materiales. Entonces, empieza a publicar, les digo que va a publicar poemas, va a publicar cuentos, va a publicar artículos. O sea, publica un poco de todo, pero ocurre algo en su vida que es en 1858 con tres segundas nupcias con Percy Rollo Brett, que es un agente de policía. Y en 1866 publica un relato que es el testigo muerto, que es el primer relato policíaco escrito por una mujer. Estamos diciendo que en el 66, Meta Victoria Fuller escribe la carta muerta, que es la primera novela escrita por una mujer. Y ese mismo año, Marie Fortune va a escribir este relato. Y apenas dos años después, va a empezar la saga de Marc Sinclair, que va a ser una saga que va a mantener durante 40 años y se va a mantener vigente en el gusto público. Y va a recibir una remuneración por ese trabajo. Incluso, ella deja de publicar esta serie en 1909 porque la vista ya no le permite seguir escribiendo. Y el periódico, después de 40 años, le otorga una pensión para que ella pueda sobrevivir. Entonces, sí, sí es un caso, me parece emblemático, de una mujer que pudo dedicarse durante toda su vida a escribir historias de un detective y que podía vivir de eso, que no era algo común en la época. Es hasta 10 años después cuando Anna Catherine Green crea al detective, Vanessa Grace, del que ya les habló Gabriel en la sesión pasada, que va a protagonizar 13 novelas. La primera de ellas es The Living World Case. Este, el caso Living World, quiero detenerme un poco en esta historia porque aunque no tiene una protagonista mujer, de hecho las mujeres son como desprotegidas, víctimas, hay que ayudarlas, va a tener una estructura muy, muy similar a La Carta Muerta. En este caso, Horacio Living World va a ser encontrado asesinado en su despacho. Sus sobrinas, Mari y Eleanor, van a ser sospechosas en algún momento por heredar pronto haber asesinado a su tío. Y un abogado, igual que en la otra historia, es quien se va a encargar de ayudar al detective, Vanessa Grace, a hacer las investigaciones para ayudar a las muchachas. En el caso era un amigo de la familia, también abogado, quien va a ayudar a las afectadas. Aquí, no sé si leyeron el artículo que les compartí, donde hablan de un supuesto plagio. A mí me parece que más bien fue una reescritura, porque incluso la autora no cambia los nombres de los personajes. Es muy parecido, la escritura es muy parecida. Me parece más bien que leyó la novela y dijo, aquí como que algo no me cuadra, yo la voy a hacer de otra manera. Y fue lo que hizo, la reescribió. Entonces le quitó toda la parte sobrenatural, porque en La Carta Robada, la carta robada, en La Carta Muerta, el detective tiene una hija que es médium, que entra en trance, y entonces le puede decir qué es lo que ocurrió, porque siente las vibraciones del ambiente, y la chica se agota mucho, pero el papá sigue insistiendo en que entre en estos trances para ayudarlo a resolver el caso. Entonces, en el caso Leavenworth, va a quitar absolutamente toda la parte esotérica, y se va a quedar solamente la investigación policial, y vamos a tener a este investigador. Es decir, los abogados en ambos casos son los narradores de la historia. Hay un detective, hay un asesino, y hay un par de chicas que caen en desgracia a partir de ese asesinato, a quienes hay que ayudar. ¿Por qué me parece importante mencionar juntas estas dos novelas, aunque solamente en el caso de la primera haya una mujer? ¿Por qué hay algo que las hace diferentes a lo que podemos encontrar en la literatura escrita por hombres? Y yo creo que si bien cuando se establece un canon o un corpus de estudio, vamos a encontrar las similitudes, o por qué podemos entender que estas novelas forman parte del género policíaco-criminal, también hay que ver las diferencias. Si recuerdan, cuando hablábamos de los investigadores que crearon los hombres, pensamos en Dupin, es un tipo excéntrico, misántropo, que está encerrado, que gracias a su gran capacidad de deducción y análisis puede encontrar al asesino. Pensamos en Sherlock Holmes, que tiene cualidades de observación casi sobrehumanas, y en el transcurso de las investigaciones no necesitan más que sus conocimientos y su capacidad. En el caso de estas historias que se escribieron prácticamente a la par en esta segunda mitad del siglo XIX, vamos a ver que estos investigadores no pueden hacer las cosas solas. Yo creo que la primera diferencia que podemos encontrar entre lo que escribieron las mujeres y lo que escribieron los hombres es que los investigadores no son superhéroes, no son hombres superdotados, que lo pueden todo. Son hombres comunes y corrientes que necesitan recurrir a otras personas, incluso recurrir a mujeres, para poder resolver los casos. Entonces, esa va a ser, a mí me parece que es la primera gran diferencia en cómo abordan este tipo de personajes y de historias, las mujeres y los hombres. Va a ser en 1893, cuando una autora que firmaba además como C.L. Pirkis, porque desde entonces, y sobre todo entonces, existía el asunto de que si sabían que era mujer, no la leían o no la compraban. De hecho, en el caso de la autora australiana, ella tenía muchas ofertas. Ella firmaba como WW. Entonces, todas estas ofertas de trabajo que tenía, era porque firmaba como WW. Hubo periódicos que cuando se enteraron de que era mujer, ya no la contrataban, sin importar que escribiera bien. Entonces, en el caso de la creadora de Love Day Brook, es el mismo caso, firma con sus iniciales, y vemos que sigue sucediendo hasta ahora, porque hay estudios que demuestran que, en el caso de las mujeres, podemos leer 50 y 50, 50% autoras, 50% autores. En el caso de los hombres, cuando ven nombres de autoras, no las leen. Entonces, si pensamos que hay, o sea, ¿por qué se leen menos autoras? Porque el porcentaje general de los lectores que está conformado, digamos, si la mitad son hombres, esos hombres no están dispuestos a leer autoras mujeres. Entonces, por eso recurren a esta cuestión de firmar con sus iniciales. Entonces, ¿quién es Love Day Brook? Ella es una mujer que está en sus 30, y la describen como ni alta, ni baja, ni bonita, ni fea. O sea, es una serie de negaciones, la descripción que hace la autora de esta mujer, que tiene problemas económicos, y lo único que se le ocurre hacer es emplear sus dotes de actuación a servicio de la policía. Ella lo que hace es disfrazarse de sirvienta para poder entrar a las casas, porque las sirvientas no son vistas. Entonces, también hay una especie de denuncia de lo invisible que puede ser el servicio doméstico en la sociedad victoriana de finales del siglo XIX, y también habla de cómo muchos de los criados eran culpados de los delitos, porque no encontraban a quién más culpar, ¿no? Entonces, les comparto este fragmento de la primera historia en la que aparece, que es la bolsa negra junto a las escaleras de la puerta, que además el jefe de Love Day es un tipo con el que se contrapuntea, es decir, no siempre está de acuerdo con él, que es algo que va a cambiar esta autora respecto, ya vimos que los hombres empezaron a escribir sobre personajes femeninos desde el 64, pero en esas historias todas están a cargo de, digamos, tienen un superior hombre con quien tratan de congraciarse. En el caso de Love Day Brook, ella es la primera detective femenina que no está tratando de congraciarse con su superior y está escrito por una mujer. Entonces, a pesar de que Ebenezer Dyer no era por regla general de naturaleza entusiasta, en ocasiones se deshacían elogios hacia las cualidades de la señorita Brook para la profesión que había elegido. Demasiado femenina, dice, le contestaba a quien quiera que cuestionase dichos atributos. No me importa un comino si es femenino o no, lo único que sé es que es la mujer más sensata y práctica que he conocido. En primer lugar, posee la facultad tan poco frecuente entre las mujeres de ejecutar las órdenes al pie de la letra. En segundo lugar, cuenta con un cerebro lúcido y penetrante que no se somete a la rigidez de las teorías. Y en tercer lugar, lo más importante, tiene tanto sentido común que la convierte en un genio, en un absoluto genio, señor. Entonces, Love Day Brook termina ganándose el respeto de su superior por su capacidad de encontrar pistas al poder meterse en las casas donde se está investigando. Pero sigue esta cuestión de que son las mujeres las únicas que están capacitadas para investigar en el ámbito de lo íntimo. Esta representación nos dice Joseph Kessner, esta es una cita que viene en el prólogo que les compartí de Michael Sims de Detectives Victorianas, que dice la representación de una mujer que se ocupase de investigar durante el siglo XIX constituía una absoluta fantasía de empoderamiento femenino. Esta detective, Love Day Brook, va a estar inspirada en el movimiento sufragista. Recordemos que a finales del siglo XIX hay un gran movimiento por los derechos civiles de la mujer, por su derecho a emitir voto, por su derecho a su participación en la vida pública. Entonces, aunque en la vida real las mujeres todavía no eran incluidas en los cuerpos policíacos, primero los hombres toman a los personajes femeninos porque hay muchas mujeres que leen historias policíacas. Entonces, eso es una especie de estrategia comercial. Cuando empiezan los hombres a escribir sobre estas mujeres es para que las lectoras se interesen en este tipo de historias. Cuando las mujeres empiezan a escribir sobre las detectives hay una revisión de la relación entre géneros. Es decir, ya no es una sumisión absoluta sino una participación activa. O sea, no es solamente ir al lugar donde me indica el jefe que tengo que investigar y hacerlo muy bien porque soy muy intuitiva, sino participar activamente porque además me tengo que ganar la vida. Que es el caso de Love Day Brook, que es una detective profesional. Es decir, es alguien que está contratado para ejercer esta profesión. Y también otra autora que también firmaba con iniciales, Wilkin Freeman, va a escribir en 1895 una historia que se llama El brazo largo donde aparece Sarah Firebanks. Esta historia, a diferencia de todas las que hemos visto, recordemos a lo que nos dijo Gaby en la sesión pasada, la narrativa policía que criminal se da en las ciudades. Edgar Allan Poe situa a su detective en París. Él está en Nueva York. Vemos que las historias tanto de Cillia Register como de Anna Catherine Green están situadas en Nueva York. Y Love Day Brook está en Londres. Entonces son las grandes urbes donde están los grandes conglomerados de personas donde el crimen prolifera, donde existen estas investigaciones criminales. En el caso de Marie Eleanor Wilkins, ella va a situar su historia en el campo. Entonces es una historia atípica dentro de lo poco que se ha escrito hasta ese momento, o mucho en medio siglo, o más bien en la corta historia que lleva el policiaco, o la novela de detección, para no hablar de policiaco, porque no necesariamente es que haya policías. De hecho, el asunto del detective viene, que son novelas de detección, donde hay que detectar las pistas, donde hay que detectar al culpable, donde hay que hacer una investigación para saber qué fue lo que pasó. En esta historia, Sarah Firebanks es una maestra que regresa a la finca de su padre, Martin Firebanks, que la noche en que llega lo encuentra discutiendo con Rufus Bennett, que es su primo, con quien tienen un negocio, no están de acuerdo en el reparto de utilidades, y discuten. Y Rufus toma por el cuello a Martin Firebanks y está a punto de abocarlo. Y lo que hace Sarah es tomar la pistola de su padre, ponerse en la cabeza a Rufus y decirle, suelta, lo te mato. Entonces, desde esa presentación que nos hace la autora de este personaje, vemos que es una mujer decidida. Entonces, después de que el primo se va, el padre aparece asesinado al día siguiente. Entonces, por supuesto que el primer sospechoso es el primo con el que tuvo la discusión. No resulta que tiene una coartada, no pudo haber sido él, y después se sabe que Sarah está comprometida, a pesar de la oposición de su padre, con Henry Ellis. Y es esta oposición al patrimonio de la hija, con el que también es un maestro, Henry Ellis, es esta oposición lo que se vuelve el móvil para que Henry pudiera haber sido el asesino. Entonces, es el siguiente sospechoso que es investigado. Y, finalmente, cuando no logran establecer que él haya sido el culpable, la culpa recae sobre Sarah. Entonces, vemos que en esta investigación va la policía, la gente local, empiezan a sospechar de ella, pero tampoco hay pruebas, entonces no puede terminarse la culpabilidad y dan el caso por cerrado, como irresoluble, todo el mundo se va. Y Sarah le dice a Henry que ella no va a poder estar con él porque va a pesar sobre ellos siempre la sospecha del asesinato de su padre. Entonces, que si quiere que se case con otra. Y él le dice que no se va a casar con otra y entonces dice, ok, está bien, qué bueno que me dices eso. Entonces, necesito investigar. Y entonces le dice, yo tengo un primo de Boston que es detective y que nos puede ayudar. Entonces, llaman a Francis Dix, que es el detective oficial de la historia, pero en realidad quien realiza toda la investigación es Sarah. Ella dice, encontraré al asesino de mi padre, mañana comenzaré la investigación, registraré la casa de modo exhaustivo, como no ha hecho todavía gente alguno, con la verdad de dar con la nueva. Propongo dividir cada habitación en yardas, cuadras, con líneas y con metro y estudiar cada una de ellas como si fuera un problema de álgebra. Entonces, la historia que nos cuenta esta mujer es a Sarah revisando la casa minuciosamente, recogiendo las pelusas y los, o sea, todo aquello que esté en el piso, en las habitaciones, saber de dónde provino para poder establecer quién estuvo en la casa en la noche anterior y determinar quién fue el asesino de su padre porque se propone encontrarlo. Entonces, vemos que en esta historia van a ser algo que todavía no tiene nombre en ese momento, que va a tener nombre muchos años después, que es el domestic noir, ¿no? Estas historias que ocurren en el ámbito doméstico y que no es la policía quien investiga, es un familiar que tiene una motivación personal para llevar la investigación, la detección hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Este es un cuento que no va a tener, no tiene precedente y no va a tener seguidores en el futuro inmediato, ¿no? Que vamos a tardar muchos años en ver historias de este corte. Pero, y también va a ser esta posibilidad de que las historias de investigación no necesariamente tienen que ocurrir en las ciudades, ¿no? Y va a ser Anna Catherine Green quien va a crear a otro prototipo de la mujer investigadora con Amelia Buderworth. Esta mujer que es una solterona aparece por primera vez en 1897 en una novela que se llama El asunto de la puerta de al lado y para que nos demos una idea de su método de investigación ella dice no soy una mujer indiscreta pero cuando en mitad de una cálida noche de septiembre oí que un carruaje se acercaba a la casa vecina y se detenía no pude resistir la tentación de levantarme de la cama y echar un vistazo por entre las cortinas de mi dormitorio. Entonces, este, ella es una mujer que vive sola y que se la pasa observando lo que hay alrededor. Entonces, en esta historia va a aparecer nuevamente el detective Grace de Anna Catherine quien narra es esta mujer ella es la narradora siempre hay otro narrador que cuenta las aventuras del detective de Anna Catherine pero en este caso es la mujer quien va a tomar o sea cuando se da cuenta que el detective no le va a compartir sus ella quiere saber qué pasó básicamente lo que la mueve es la curiosidad o sea hubo una familia que vive frente a su casa está fuera de vacaciones cuando regresan encuentran a una mujer muerta dentro de la casa y tienen que saber quién es entonces ella empieza a atar cabos de las cosas que vio entonces esto es como parte de se la pasa fisgoneando lo que hay en la calle y cuando va el investigador le dice bueno este ajá bueno yo vi esto y esto y esto y el investigador la toma como las es una señora mayor entrometida a la que no puede tomar muy en serio pero cuando le empieza a aportar pistas reales para su para su investigación poco a poco se va a ganar el respeto de de Vanessa que además este a quien va a acompañar en en tres historias ella por primera vez bueno más bien esta esta detectiva va a aparecer en tres novelas de de Ana Catherine Green y vamos a tener a esta a esta mujer mayor soltera dedicada a ver a los demás que es otra de las formas en que se ha dado la investigación no es decir no es esta esta mujer caída en desgracia que este tiene que dedicarse a las tareas de investigación para poder sobrevivir sino alguien que por mera curiosidad quiere quiere saber que fue lo que fue lo que pasó entonces no sé si hay alguna pregunta hasta aquí son las 11 40 no sé si quieren que adelantemos un poquito la sesión de preguntas y respuestas y nos quedamos un poquito más en la en la segunda sesión para darle tiempo adelantamos cinco minutos todo ¿les parece bien? por favor bueno por ahí había una pregunta de María del Mar que este pero Manuel nos hizo favor de responder que el género era domestique noir al que se hacía referencia hace un momento no sé si alguien más tenga alguna pregunta comentario intervención incluso podríamos retomar algunos de los temas que se hablaron en la sesión pasada antier y ponerlos como en relación con lo que hemos visto hoy también Gabriela algo a bordo de estas autoras y de estas protagonistas si no para si adelante Marta buenos días muchas gracias quería preguntar más o menos hasta cuándo fue que las autoras pudieron empezar a afirmar con sus nombres y dejar como esta tendencia de las iniciales hasta nunca de hecho si les Harry Potter está firmada con iniciales porque es una constante actual hay estudios que dicen que las mujeres leemos 50% de lo que leemos son no como 60 son hombres y 40 son mujeres en el caso de los hombres apenas un 18% de lo que lee son mujeres entonces el simple hecho de que un texto esté firmado con nombre femenino hace que tenga menos lectoras entonces es una estrategia de las editoriales el quitarle los nombres a las mujeres para que sus historias puedan ser leídas por sí mismas y es algo que desafortunadamente ha sido ahorita siglo XXI no ha desaparecido las que firmaban con su nombre en el caso de la Catherine Green era hija de un abogado son mujeres muy acomodadas no dependen de si venden o no venden pero también ese respaldo social hace que sus libros también sean más visibles también hay una cuestión de clase en el juego sí gracias gracias Marta Judit quería también comentar algo vamos a ir cediendo la palabra primero Judit María y Daniel que también ya comentó en el chat hola buenos días gracias la pregunta es en torno a esta cuestión de esta novela última bueno este género del domestic noir que también no sé si esto se ha trabajado o se puede lanzar la hipótesis también de que como hay un mercado hay un mercado de novela negra sea posible que ingrese el ámbito doméstico ingresen las mujeres como personajes también como una respuesta a una exigencia del público lector digamos creen que que haya habido ese tipo de retroalimentación de poner personajes femeninos no sé yo cuando era niña me chocaban las películas donde solamente había hombres específicamente los westerns no las podía ver porque no había estas figuras femeninas con las cuales identificarme sí de hecho es una o sea el hecho que los hombres este hayan empezado a incluir personajes femeninos tiene que ver con que estaban de acuerdo con las sufragistas y el empoderamiento de la mujer y que qué bueno que las mujeres pudieran acceder al ámbito de lo público más bien se dieron cuenta de que las lectoras de este tipo de historias eran mujeres y que cuando aparecían mujeres se vendían más entonces empiezan a escribir historias protagonizadas por mujeres les mencionaba a la señora allí y estaba la señora Pachal que autores que escribían o sea pensemos en esta cuestión de que no se publicaban los libros como tales eran revistas eran periódicos entonces cada determinado tiempo la gente buscaba estas historias entonces eran como las aventuras de una una dama detective las experiencias de una detectiva mujer básicamente se titulaban estas primeras entregas y con estos personajes femeninos en busca de que las lectoras los compraran pero esos primeros personajes estaban como muy sujetos al canon patriarcal es decir había un hombre que las supervisaba es hasta que las mujeres ya toman en sus manos estos personajes particularmente con el caso de Love Day que ya empieza a haber una digamos como más capacidad de decisión de estoy aquí porque yo elegí ser o sea entre las múltiples posibilidades que tenía para ganarme la vida elegí ser investigadora elegí ser agente y me gano el respeto de quienes están a mi alrededor gracias Iris bueno podemos seguir por favor con María del Mar adelante María simplemente un comentario respecto a lo que decía Iris ahora sobre las estadísticas y la continuidad de las autoras haciéndose llamar por atrás de iniciales y no de sus nombres de mujer porque también está estadísticamente comprobado que en la literatura infantil tiene más éxito si el personaje es niño en lugar de ser niña o si es un héroe y no una heroína porque los niños perdón las niñas tienen muchas más probabilidades de identificarse con el personaje niño que los niños identificarse con la heroína entonces muchas veces cuando han habido casos de autoras en las que proponen un cuento o una historia incluso películas en las que es heroína y aparecen publicados como niños o sea le cambian el género porque simplemente si no no venden y es algo que realmente impacta porque es algo que nos han vendido y que se sigue metiendo desde que estamos pequeños y es la forma en la que se construye la sociedad y es de esa forma en la que seguimos naturalizando el que los niños o el que el héroe sea hombre y que la heroína esté en cierto rol o sea es como que la mujer esté en cierto rol o que de pronto no sea tan exitosa o que de pronto no nos guste leerlo tanto o que lo rechacemos de inmediato incluso lo que se llama el 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 inconsciente el que que sin sin entender muy bien como de una vamos decidiendo pero es porque ya está como tan tan infiltrado en nuestra en nuestra mente y no es parte de nuestro imaginario el hecho de una mujer empoderada no entonces esto que dice este sims en su introducción a detectives victorianas es cierto no es una mera fabulación no de pero pero no es una fabulación aceptada o sea tampoco es que los lectores incluso las lectoras lo lo acepten así porque sí entonces lo que ocurre con estas primeras historias en el caso de las investigadoras es que todas tienen que justificar por qué están ahí no entonces este si si vemos la en el caso algunas son viudas algunas son huérfanas otras tienen familiares en desgracia a los que solo pueden ayudar con dinero es decir hay una causa externa al simple deseo de investigar en todas estas vamos a encontrar uno o dos párrafos donde dicen es que me pasó esto y entonces por eso estoy aquí no sé lo que hagan por gusto entonces esto refuerza como la idea de que están ahí como en una especie de sacrificio porque se tiene que reivindicar esta idea de la mujer que hace las cosas por los demás entonces para no romper del todo con esta con esta visión que se tiene de la mujer porque si no no las acepta también entonces ninguno de los investigadores o sea Sherlock no explica por qué decide utilizar sus dotes de detección en el primer capítulo dice porque mi infancia fue muy dura entonces a partir de ahora voy a hacer esto Dupan tampoco solamente está demostrando que es muy bueno penalizar o sea no tiene que justificar por qué hace las cosas las mujeres creo que es otra diferencia como en la vida también básicamente bueno podemos Daniel quieres formular tu pregunta en voz alta para todos por favor mi pregunta es en relación a lo que estaba presentando Iris en cierta forma entendemos que es una reacción o como lo presentas tú es una reacción al mercado de lectoras el integrar mujeres detectives pero me pregunto si lo ves también o cuál cuál relación es la que encuentras tú de la aparición de esa mujer detective que está básicamente cerca o junto al poder si esto es una ¿te parece una compensación o una anulación del peligro de una mujer autónoma es como para hacerlo más palatable o más posible? estoy pensando en el caso de que en Inglaterra misma ya a estas alturas tenemos a Mary Wollstonecraft y tenemos ya a Mary Shelley que ya han sido escritoras y que han puesto ya preguntas filosóficas sobre el feminismo sí de hecho no necesariamente todas las autoras de Policíaco son feministas porque en el caso y lo vamos a ver con las personajes que crea Anna Catherine Green su historia incluso la de a pesar de ser la abolicionista la de Meta Victoria Fuller en realidad son muy apegadas cercanos patriarcal es decir hay un investigador hombre que va a rescatar a una damisela en apuros que se la pasa llorando en crisis emocional o sea estas mujeres reproducen o sea si lo viéramos esquemáticamente o como estructura van a reproducir exactamente las mismas estructuras que no es que las haya puesto la novela policiaca o este Dupin cuando lo escribió por primera vez Edgar Allan Poe es algo que impone la sociedad es decir es la forma como estas mujeres ven que está construida su sociedad entonces de entrada y de hecho a mediados del siglo bueno más bien a principios del siglo XX vamos a ver la propia Agatha Christie primero diez años antes escribe el personaje de Hércules Poirot antes de llegar a la señora Marple ¿no? entonces todas las mujeres la gran mayoría de las mujeres empiezan escribiendo con personajes masculinos es decir ya va bastante atrevimiento ser ellas autoras como para que aparte sus personajes sean mujeres empoderadas ¿no? solamente aquellas mujeres que son que están digamos directamente influidas por el movimiento sufragista son las que sí van a poner estas mujeres diciendo espérenme yo también puedo ser parte de la vida pública pero es una postura política también que no es el caso de todas las autoras o sea vemos que en el caso de de Sara ella investiga porque se quiere casar ¿no? si no hace que deje de haber señalamientos a su prometido y a ella como posibles causantes de la muerte de su padre no se va a casar es como una autoimposición entonces no están rompiendo con 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 los moldes de la época más bien están siendo orilladas obligadas a tomar estos papeles es que esto va a pasar en la mayoría de las historias que se escribieron durante el siglo XIX gracias Sandra por ahí levantó la mano y después Casandra por favor no perdón después tenemos Adriana sí hola a todos buenos días este bueno antes que la pregunta sí me gustaría complementar obvio no en las primeras historias pero después Sherlock Holmes se da este sus razones para ser detective y la razón más grande es su hermano por que le enseñó de hecho él a observar y de hecho fue por pura procrastinación y pues fue es justamente hasta que le preguntan por su hermano y a qué se dedica cuando él menciona que pues él decidió este o sea para él es un juego resolver los crímenes porque su hermano decidió la parte aburrida que fue meterse a trabajar al gobierno pero este de ahí en fuera o sea su único su única razón para estar allí es porque pues realmente lo hacen sentir vivo aparte de andar drogándose pero bueno mi pregunta es bueno son dos con respecto a las autoras que tanto tengo entendido de que no podríamos hablar de como como ya lo dijeron de un que ellas hubieran tenido en mente un feminismo pero a partir de cuando o si es con otras autoras donde ya se empieza a tomar como el feminismo para tomar para escribir a la a los personajes de las detectives si y la otra es si actualmente en el mercado o si saben si en el mercado editorial bueno o sea el tener una autora hace que venda menos pero ¿qué sucede por ejemplo en América Latina si la autora es extranjera con respecto a las autoras latinas? Ese dato te lo debo realmente no sé si hay alguna diferencia por la nacionalidad pero yo supondría que no porque estos estudios están hechos en pues en todos los países ¿no? hay el índice de las mujeres rara vez están entre las más vendidas o sea siempre primero hay nombres de hombres pero la explicación de por qué es porque si yo voy a una mesa de novedades soy mujer es posible que elija la misma cantidad de hombres que de mujeres si soy hombre prácticamente todos los autores que elija van a ser hombres a menos que no me dé cuenta que son hombres por eso las estrategias y si si hay autoras este que en en diferentes momentos recordemos que el feminismo ha tenido diferentes olas ¿no? y así como las sufragistas influyeron en estas primeras pioneras de las de la narrativa de detección y crearon a mujeres empoderadas que trabajaban es decir el hecho de decidir trabajar en lugar de no voy a irme a buscar un marido para que me mantenga voy a trabajar para ser autosuficiente en ese momento es una postura política muy fuerte ¿no? o sea puede parecernos algo muy simple en este momento pero para el momento histórico donde las mujeres no tienen derechos civiles donde son consideradas menores de edad donde estas mujeres que son reconocidas por sus pares masculinos son como la excepción a la norma o sea vemos la descripción que la propia autora hace de Love Day Group que es tiene un sentido común o sea es algo que la vuelve un genio o sea es este es algo poco común entre las mujeres ¿no? entonces después vamos a a ver a otras mujeres a lo largo de la historia que van a retomar las diferentes cuestiones del feminismo es a mediados del siglo XX con la siguiente ola del feminismo cuando ya vamos a encontrar mujeres que forman partes de los cuerpos policíacos por elección o sea no porque la vida las orille ¿no? sino porque deciden hacer del oficio de investigadora una profesión porque lo eligen por las razones que sean porque siempre desafortunadamente vamos a encontrar esta justificación de este origen en la mayoría de los personajes femeninos pero ya hay una elección ¿no? ya no es esta cuestión de es que no me quedo de otra entonces y me parece que la narrativa contemporánea ya hay muchísimas más investigadoras que deciden hacerlo su trabajo porque les pareció interesante ¿no? o sea así como Sherlock en las primeras historias o Dupin decía porque me estimula ya hay mujeres en el siglo XXI que pueden decir bueno yo voy a ser investigadora porque me estimula porque soy una mujer inteligente y me interesa la justicia y tengo conciencia social y cualquiera que sea su razón ya pueden ser no porque la vida las empujo las orillas gracias tenemos varias preguntas y comentarios no sé si les parece dar lugar a una pregunta más nos vamos a receso y volvemos con las participaciones para dar lugar a la segunda sesión Adriana por ahí quería preguntar algo y cerramos la primera sesión con esa pregunta y después continuamos con los que quieren participar gracias hola a todos Iris un gusto mi pregunta es acerca del método detectivesco me parece que bueno Michael Sims hace referencia a esta vigilancia que la la entendí como esta capacidad de observación y particularmente en las mujeres verdad siento que ambas lecturas muestran esta fuerte tendencia a la atención al detalle sobre todo de las féminas entonces a mí me gustaría entender empezar a entender cuáles son los hilos o cómo podríamos hablar en esto en el siglo dieciocho del siglo diecinueve de que la mujer y como se están escribiendo estos relatos policíacos perdón de detectives si de alguna manera esas efectivamente podemos hablar de las bases del método detectivesco que ya después obviamente ha evolucionado muchísimo hay muchísimos representantes pero cómo ves tú estas precisamente estas obras escritas por mujeres cómo contribuyen ellas al método detectivesco gracias sí yo creo que justamente es lo que dices es la capacidad de observación es decir y el raciocinio también el asunto es que pensemos que cada detective a lo largo de la historia desde Tupán hasta si nos venimos a México y pensamos en el surdo Mendieta va a responder a su contexto histórico entonces si nosotros leemos los crímenes de la calle morgue podemos hacer una interpretación de decir es que es la razón representada por Tupán contra el instinto representado por el animal que mata a las mujeres entonces la única manera de vencer al mal es a través del uso de la razón absoluta que después en el crimen de Mary Roger va a ser la pasión la que lleva al asesinato que es otra vez una emoción primaria pero solamente el raciocinio puede encontrar a los culpables en el caso de Sherlock ya pensemos en el positivismo vamos a encontrar que es el método científico es decir yo no puedo solamente con pura intuición decir ya la hice necesito tener un método para poder investigar para poder saber qué fue lo que realmente pasó entonces necesito pegarle a cadáveres para ver cómo son los morentones si es distinto si la sangre corre o no corre todo ese tipo de cosas entonces con las mujeres pasa lo mismo en el caso de la primera historia todavía se recurre a la adivinación pero los propios hombres que escataron esta historia en la vida real o sea Conan Doyle sí podía llevar unos guantes de Agatha Christie para que una medium viera dónde estaba pero Meta Furrier no lo podía meter en la ficción pero ella responde a su momento histórico estamos hablando del 66 del siglo XIX entonces en el caso de de la historia que escribe a Katherine Green ella también ella está familiarizada con el proceso criminal porque su padre es abogado entonces ¿a qué recurre? a los testimonios entonces su método de investigación va a ser preguntarle a todo mundo qué vio para ir armando la historia entonces cada historia no está construida digamos en el aire hay un contexto histórico donde nosotros aprendemos cómo se investiga es decir ahorita si escribimos pues ya vimos ESI ya vimos un montón de series que nos dicen que hay químicos que se pueden usar o que este pero también hubo un momento donde se pensaba que con la estructura del cráneo se podía saber si alguien era delincuente o no era delincuente entonces todos esos avances o como les queramos decir van a influir en los métodos de investigación tanto de las mujeres como de los hombres que escriben ¿no? entonces es más hay una retroalimentación con la realidad voy a leer algunos de los comentarios para que se queden en la grabación que son comentarios muy valiosos todos Carolina por ejemplo nos dice Simis también comenta si no me equivoco que las historias de mujeres detectives casi parecían de ciencia ficción porque estaban demasiado adelantadas a su época también Tania nos dice incluso Camila Lackberg que si firma con su nombre su detective es hombre aunque el personaje femenino sea más interesante a mí se me figura como que muchas veces es incluso hasta trasvestismo literario ¿no? hay muchas autoras que nos trasvestimos en nuestros personajes y incluso llegamos a caer en masculinidades tóxicas o en actitudes machistas ¿no? María del Mar comenta en Colombia varias autoras se han encontrado con la situación de que no las quieren publicar sobre todo cuando la historia trata temas de género o buscan la justicia sobre la violencia contra las mujeres les han dicho que no vende y Judit Orozco nos dice Nueva España encontré que para descubrir a una madre para describir perdón a una madre soltera se dice mujer suelta con hijos valga bueno y tenemos algunas preguntas que quedaron pendientes hay una participante que su nombre aparece como NM pero no estoy segura quién es si está conectada quiere abrir su micrófono para participar perdón soy yo Nilsa Martínez Nilsa adelante Nilsa hola Iris hola a todas todas todos básicamente mi pregunta era respecto a las divisiones porque en la sesión pasada pues corrimos un poco y a mí siempre me genera conflicto porque no conflicto es decir me es difícil trabajar con divisiones porque pienso que muchas se dieron en el inglés y luego traducimos y luego en esa traducción se pierde un poco se gana y básicamente era de la revisión que hiciste tú Iris como en dónde las colocas es decir si les tienes que colgar una etiquetita así como dijeron para la última autora Domestique Noir básicamente esa era mi pregunta sí para mí serían novelas de detectives de detección o sea la novela de detección es un subgénero en sí mismo porque si es como se comete un crimen hay una persona interesada en investigar y toda la la historia está en torno a la resolución del misterio que significa el crimen quién lo cometió sobre todo el asunto de llamarlas de detección y no policíacas es porque no necesariamente es un policía quien hace la investigación muy bien gracias por ahí tenemos también pendiente una pregunta de Casandra y un comentario no sé si quieras decirlo también en público Casandra para que quede claro buenos días bueno pues puedo comenzar leyendo el comentario que escribí por ahí en el chat les compartía que en la novela de El alienista de Caleb Carr si es que lo pronuncio bien aparece el personaje de Sarah Howard y participa muy activamente con la policía e incluso con el este con este alienista ¿no? por su parte y también en la adaptación cinematográfica que lo pueden encontrar en Netflix este al final está perdón si es un spoiler pero se crea un gran grupo de mujeres que comienzan a dedicarse a la investigación de crímenes en Nueva York y está liderado por Sarah Howard entonces bueno la obra pues es escrita por un hombre pero creo que es bastante interesante cómo maneja al personaje y bueno ahora sí mis preguntas que lo voy a tratar de hacer muy brevemente no sé si entendí mal pero creo que se había mencionado que que los hombres empezaron los hombres escritores empezaron a incorporar mujeres en sus obras porque esto como que atraía a lectores estoy en lo correcto a lectores bueno ok muy bien porque yo había entendido que esto como que empezó a atraer también incluso a lectores hombres entonces entonces ahí pues me generó la inquietud de por qué por qué este interés o por qué resultaba como que atractivo el hecho de que apareciera pero bueno también quería confirmar esto de si Victoria Fuller fue fue pionera en en introducir el personaje de la mujer que que indaga y participa o como tal en el género no en realidad digamos que por lo que se le reconoce es por haber escrito la primera historia larga esa es la primera novela que se escribe el si leyeron en el en uno de los artículos que les compartí hay establecen como la hipótesis de que en realidad no se le reconoce porque de este modo la novela de Wilkin College la piedra lunar ya no sería la primera novela o sea hasta ahorita en la historia la primera novela policiaca como tal la escribió Wilkin College y es la piedra lunar si nosotros reconocemos que la historia de eh meta Victoria Fuller es la primera novela entonces la primera novela policiaca la escribe una mujer no un hombre este y me perdí que otra cosa me preguntaste ah preguntaba precisamente esto de de si y el que como es escritor es la primera historia o sea la primera historia protagonizada por una mujer la escriben hombres o sea son son dos autores que escriben en el 64 entonces y de hecho vamos a encontrar a más hombres escribiendo con personajes femeninos las mujeres escribían principalmente personajes masculinos eran investigadores y algo que mencionaban hace rato yo no creo que o sea que tampoco haya sido como esta esta idea de este de esconderse como tras el disfraz masculino sino que hay una un asunto de apropiación de la realidad ¿no? es decir escribimos porque es lo que conocemos o sea en mi en mi cabeza cuando yo pienso en un detective pienso en un hombre entonces cuando lo escribo lo escribo en masculino porque no 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 puedo imaginar en mi bagaje no está la idea de una mujer que esté fuera de su casa investigando ¿no? es hasta que las sufragistas salen a las calles y empiezan a reclamar la participación en la vida pública cuando las mujeres crean personajes que son capaces de salir al mundo o sea sí en ese sentido sí hay como una correspondencia con la realidad y y a los hombres este asunto de decir es mujer se están tan familiarizados este con la vida pública que ponerle falda al personaje no no significa ningún ninguna ruptura con su estructura mental es decir todos sus personajes pueden ser parte de la vida pública incluyendo las mujeres por eso es que los hombres este pueden escribir pero estas mujeres se masculinizan ¿no? es decir son 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 personajes que sí responden a las estructuras del sistema es decir obedecen a sus a sus superiores los respetan tratan de congresarse con ellos es decir también ahí está cierto dejo de necesito la autorización y aprobación de mi superior papá o sea que es mi jefe para poder realizar mi trabajo ¿no? o sea porque es la visión que el hombre tiene la mujer claro muchas gracias este una pregunta más brevemente este según su experiencia Iris ¿dónde hay más veracidad las mujeres escritas por hombres o los hombres escritos por mujeres? ¿dónde hay más qué? veracidad o más ¿qué es? yo creo que es más verosímil ay me voy a meter pero me parece que las mujeres no salen mejor los hombres que a los hombres las mujeres porque el mundo es masculino ¿sí? es decir nosotros conocemos cómo es la estructura patriarcal entonces cuando los hombres escriben mujeres son mujeres que responden a esa misma estructura entonces no 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 tienen los ni los conflictos ni la la sensibilidad femenina que este que tienen las mujeres en cambio las mujeres sí conocemos el mundo el mundo masculino porque es el mundo que nos rodea entonces de repente si lees a autores que escriben y dices es o sea lo único que haces es ponerle nombre a mujer y ponerle falda pero todo su comportamiento es el comportamiento de un hombre o sea y de verdad es muy complicado este que o sea una mujer o sea libre realmente como toda la carga social resulta poco creíble o sea no está esa parte y entonces eso le quita muchas desriqueces al personaje o sea cuando tú lees mujeres escritas por mujeres que este tienen que hacer una investigación pero además este tienen que lidiar con el embarazo no deseado de su hija adolescente o este están atravesando por una ruptura amorosa pero no se pueden desbaratar o sea pero si les importa pero no se pueden desbaratar porque tú se pierden la chamba o sea hay una serie de factores psicológicos que en las mujeres escritas por hombres desaparecen ahí está súper interesante Frida Saldívar nos comenta por eso la importancia de tener referentes de mujeres en todos los ámbitos donde por el status quo no se les puede imaginar o pensar en esta o aquella posición o acción hay dos personas más que levantaron la mano voy a registrarlas y podemos reservar por favor para la segunda sesión de preguntas y respuestas porque hay que avanzar me imagino me voy rapidito o sea les platico como así a grandes rasgos y así si ya hay preguntas pues las sacamos les voy a contar a menos que sea algo muy 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 indispensable que necesiten decirlo o nos podemos esperar vale nos esperamos entonces ok bueno entonces en el siglo XX estas que vimos son las detectives que se escribieron que existieron y se publicaron durante la segunda mitad del siglo XIX como vimos están como muy o sea son son mujeres que están influidas por el movimiento sufragista en el caso de Love Day y va a haber otras historias que van a surgir en los últimos años del siglo XIX principios del XX aparece la detective Molly Delamer ella es una viuda queda viuda y necesita en una mala posición económica entonces acepta trabajo como vendedora de perlas en una joyería y por la digamos por el material que maneja va a empezar a tener contacto con mucha gente que quiere apoderarse digamos de esta mercancía valiosa entonces básicamente con lo que va a lidiar es con los robos y la forma de evitarlos en 1908 de circulas circular staircase es otra la escalera caracol es otra detective o más bien sí es una detective aficionada Rachel Inés que es una mujer que va con sus hijos a una finca casa de campo y empiezan a pasar cosas raras y a través de la observación va a intentar resolver como todos los misterios una desaparición un asesinato empiezan a pasar muchas cosas este Molly Robertson Kearse es Lady Molly de Scotland Yard esta obra escrita por la varonesa Emma si todas estas mujeres escribían cuentos de misterio pero no habían hecho personajes femeninos hasta estos momentos entonces cuando aparece Lady Molly es una mujer que ya trabaja en la policía recordemos que en el cuerpo policíaco no hay mujeres las aceptan en los 80s del siglo 19 pero porque alguien tiene que revisar a las presas es decir los hombres no pueden conocer a las mujeres entonces cuando llega una mujer presa entonces quien la tiene que revisar es otra mujer entonces las contratan para eso exclusivamente y en el caso de Molly que trabaja en la policía no es que esté involucrada en la investigación pero a su novio lo acusan de un asesinato entonces le permiten participar ¿no? este y Ellen Butting es otro caso de mujer que no que está dentro de su casa y el crimen llega a su casa ¿no? este es el huésped que tal vez alguno haya visto las películas que se han hecho a partir de esta novela que es un matrimonio que tiene una pensión y tienen mucho tiempo que no tienen huéspedes y este de pronto llega uno y empieza a ver asesinatos seriales en la comunidad entonces esta mujer empieza a tener sospechas sobre su huésped pero aquí hay algo bien interesante dice lo denuncio lo corro me está pagando o sea de la renta de este huésped estamos viviendo entonces hay un conflicto interno de esta de esta mujer pero empieza a investigar para estar segura ¿no? de que está haciendo o no está haciendo lo correcto son como las detectives que vamos a encontrar en los primeros años del siglo 20 y en 1915 va a aparecer el segundo personaje femenino de Anna Catherine Green que es Violet Strach ella este es una chica de sociedad así es como la presentan en la primera historia y pretende decirme así es que esa mocosa atontada cuyo padre conozco y de cuya fortuna tengo noticia la que se ve por todos sitios y a la que se considera una de las bellezas de esta temporada esa gente suya una una nada de insultos aquí por favor o sea el hecho de que se supiera que fuera que era investigadora era un insulto entonces parte del contrato es decir ella es una investigadora privada vamos a encontrar como la primera investigadora a la que se le o sea que no trabaja directamente para la policía sino que cuando hay casos muy delicados la llaman y el cliente le tiene que pagar por la investigación pero tiene que guardar el secreto o sea no tiene que decir que es investigadora y ella se va a encargar de meterse donde se tenga que meter generalmente son lugares de alta sociedad donde no ocurre ningún peligro que eso es algo que vamos a encontrar en estas en estas investigadoras ¿no? o sea todas están en espacios cerrados su pensión el lugar al que fueron de vacaciones la tienda donde trabajan y los problemas llegan a ellas no salen a la calle y en el caso de de las Molly es más las historias que se cuentan que cuentan a Catherine Green que son varios cuentos protagonizados por esta chica es una especie de diario confesión que hace ella para decirle a su futuro esposo por qué estaba trabajando como investigadora es decir antes de casarnos te voy a contar que yo resolví estos casos y lo hice porque mi hermana la desheredaron y yo tenía que ayudarle entonces la única forma que tenía de ganar dinero era convertirme en investigadora privada pero una vez que se casa se retira lo mismo va a ocurrir con este Molly Robertson que una vez que absorbe al al novio va a dejar el cuerpo policiaco o sea todas son detectives mientras me caso ¿no? y en 1930 diez años después de que escribió a su personaje masculino va a aparecer en muerte en la vicaría Agatha Christie que la propia Miss Marple y Agatha Christie ha reconocido que está digamos inspirada en el personaje creado por Anna Catherine Green de Amelie ¿no? entonces como la presentan ¿quiénes vienen? Griselda se fue contando con los dedos con la cara de inocencia Miss Price Bradley Miss me gusta dice me gusta Mr. Marple dije por lo menos tiene sentido del humor es la peor chismosa del mundo replicó Griselda sabe siempre todo lo que ocurre hasta el último detalle y siempre piensa mal como he dicho Griselda es mucho más joven que yo a mi edad uno sabe que lo peor es generalmente la verdad en este caso el vicario que va a estar que es acusado de asesinato es quien narra la historia y va a contar cómo en realidad es esta capacidad de observación de la señora Marple la que lo va la que lo va a salvar no la que va a entender y algo pasa en 1930 que es la creación del club de detección donde se gesta esta idea de que no puede haber cosas sobrenaturales y hablaban hace rato de la intuición femenina ellos tenían una promesa era un juramento que hacían para ingresar a este club de detección y ahí van a encontrar a Chesterton y a todos los autores de la época promete que sus detectives detectarán bien y verdaderamente los crímenes que se les presentan usando el ingenio que le agrada otorgarles y no confiando ni haciendo uso de la revelación divina la intuición femenina coincidencia o acto de fuerza mayor y es como si protesto será su juramento y en este club creado en 1930 estaba Agatha Christie Doretti L. Sayers Jessie Luisa todas estas autoras salvo Emma Orgsey y Agatha Christie la mayoría no Gladys Mitchell si tiene un personaje femenino pero en general escribían con personajes masculinos como protagonistas hay que decir que el club de detección era un club muy conservador reproducía la idea de que las mujeres investigaban si lo hacían en el ámbito de lo doméstico sin salir de su casa mientras tejían como la señora Marple para no perder el tiempo haciendo algo productivo entonces se la pasaba tejiendo y así era como pueden investigar entonces quienes salían quienes hacían la investigación quienes podían preguntar en lugares ajenos al ámbito de lo doméstico eran los hombres y un poco para cerrar hay una división de la de la literatura entre femenina feminista y femenina la femenina es la escrita por mujeres ya como sin etiqueta dice primero hay una fase prolongada de imitación de los modelos que prevalecen en la tradición dominante así como de internalización de los estándares artísticos y su aceptación social después hay una fase de protesta contra esos estándares y sus valores y se defienden los derechos y valores de las mujeres incluyendo la exigencia de libertad de autonomía por fin hay una tercera fase de autodescubrimiento una mirada hacia una misma libre de rastros de dependencia u oposición es la búsqueda de la propia identidad en esta esta idea de que la literatura o lo que se escribe es progresivo o sea eso lo vemos también cuando hablamos de los géneros literarios o como las diferentes vertientes del policiaco es como si el género de detección hubiera sido primero luego fue el policiaco y luego fue la novela el hardboiled y luego fue la novela negra o sea como si fueran cosas que se van sucediendo en el tiempo y una fuera evolución de la otra entonces si leemos esta esta cita parece que una es evolución o sea primero somos femeninas y reproducimos como meta Victoria Víctor y Anna Katherine Green el modelo patriarcal después somos feministas y vamos a hacer detectives como Loveley y Brute y ya después vamos a hacer literatura escrita por mujeres y entonces ya no va a importar si escribimos sobre hombres mujeres animales y quimeras porque hay un trato igualitario entre todos nuestros personajes entonces pero no es así así como el policiaco clásico y el negro y la novela detectives y el Harboley conviven hoy en día o sea hay representantes de las distintas tradiciones también hoy en día podemos encontrar novelas femeninas feministas y escritas por mujeres donde no no se busca como una postura sino más bien es este indistinto el el género entonces no no se trata de de que se evolucione en ese sentido pero tenemos como muy somos muy dados porque así nos enseñaron la historia como un proceso evolutivo creo que ahora ya podemos ver que no se trata de un proceso evolutivo se trata de distintas corrientes que conviven a lo largo del tiempo y que tienen que ver con la circunstancia de cada autora y con eso cerraríamos no sé si tenemos todavía 20 minutos wow no sé si me fui muy rápido no está perfecto para dar tiempo para para comentar esta esta última diapositiva está absolutamente maravillosa y aplica para todos los géneros vaya para toda la escritura en general hay mucho mucho que comentar seguramente por ahí María del Mar tenía desde desde hace ratito la mano levantada no sé si gustas participar María por favor algo sobre la última diapositiva es como que me hizo repensar algo que de hecho me ayuda mucho gracias y volviendo a lo de la verosimilitud de la escritura de los caracteres de los personajes femeninos escritos bueno las mujeres escritas por hombres y los hombres por mujeres tal quería preguntarte vos tú qué opinas de de Lisbeth Salander pues a mí me gusta o sea digo como historia me gusta creo que es un personaje bien construido pero pero pasa esto también es que hay diferencias culturales ¿no? o sea tú lees esa historia y parece ciencia ficción por cómo se relacionan los personajes ¿no? las cosas consensuadas este la es otra sociedad es otra sociedad entonces esto que decían de que a veces te lo puedes leer como ciencia ficción o sea como leído desde Latinoamérica es otra realidad es otra realidad ¿no? que se sabe qué padre que puede ser así pero pero entonces no se ver qué tanto es una diferencia cultural y efectivamente es una mujer así de empoderada o qué tanto es un hombre este haciendo que la mujer se comporte como se comportaría cualquier hombre Sí te lo pregunto porque es un personaje que quiero mucho sobre el que he trabajado varias veces y y y pensando como en esto porque sí hay varias posturas respecto a ella ¿no? y y cómo esa posición realmente puede ser una masculinización de un personaje que que femenino pero pero digamos que ahí también venimos a la cuestión de qué es femenino y qué es masculino ¿me entiendes? como esas 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 preguntas que vienen entonces cómo cómo entonces se tiene que comportar entonces ahí vienen estas diferenciaciones de femenino feminista y y female entonces hay hay toda una ¿por qué ella no puede ser considerada femenina? porque simplemente porque utiliza ciertas características que han sido correspondientes a lo masculino porque eso no puede ser femenino o porque sí entonces hay es bastante complejo pero pero yo también me parece que es un personaje increíble a pesar de que es escrita por por un hombre y que hace tal crítica y que relaciona y que hace pues que evidencia de tal forma la lo que es la violencia institucional contra la mujer ¿no? es es muy valiosa entonces sí quería saber qué pensabas de eso sí pero 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 sí creo o sea sí sí creo que en sociedades distintas las mujeres se comportan de forma distinta es decir sigue habiendo inequidad pero sí hay sociedades que están más avanzadas en ese sentido o sea hay igualdad de derechos es que hay que tener en cuenta que que es es una sociedad nórdica sobre todo nórdica que que son tan tan que aún cuando tienen todavía esta estas estos límites ¿no? con la inequidad y tal es demasiado avanzada en referencia a lo que tenemos en Latinoamérica ¿no? de repente sus inequidades parecen privilegios o sea como listas desde acá yo quisiera una sociedad así de inequitativa sí yo por eso la quiero tanto porque es como ¿dónde están las Lisbeth en el mundo? ¿por qué no las tenemos aquí todas? sí gracias pues coinciden mucho los comentarios de Adriana Carrión que dice es 100% europeo y es un rollo muy diferente también Daniel Chávez dice el noir escandinavo tiene sus peculiaridades por la diferencia cultural Jonesbo o Larsson son un poco distantes para el lector latinoamericano u otros tal vez ¿no? y tenemos preguntas también de Manuel Manuel quería hacer una pregunta adelante por favor sí muchas gracias bueno porque no conocía ninguna novela ni de Agatha Christie y son las más fáciles de conseguir leí el de el crimen de Roger Ackroyd y dos cosas me llamaban la atención que tienen que ver con lo que están comentando una el personaje de Caroline o Caroline ella es la hermana del doctor y en varios en varios pasajes la describen como una persona que puede enterarse de todo sin salir de su casa que pues resuelve no resuelve el crimen porque al final se debe a quién es el asesino este pero siempre está como culpando y diciendo por qué ¿no? y cómo se entera dicen que las noticias vuelan hacia ella bueno todo esto esta novela es de 1924 o sea que parece que sigue el patrón o Agatha Christie pues afianza al patrón así las mujeres como ustedes lo han comentado pues son personas que quieren salvar a su a otro hombre normalmente ¿no? y cuando una mujer está en desgracia pues son las primeras en reaccionar este en favor a ellas ¿no? entonces bueno me gustó mucho eso ¿no? que no fuera tan insensible a lo mejor y otra cosa que me llamó la atención y bueno aquí va mi pregunta la novela tiene una estructura donde te das cuenta ya sea al final que que se está escribiendo el el narrador es el doctor y la novela misma es como una evidencia del o un trabajo de de narración del crimen y se la presenta Hercule Poirot y y bueno al final pasa algo muy interesante este donde la novela pues concluye con 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 ahí una cierta confesión y me gusta este tipo de cosas donde la literatura digamos que vuelve a sí misma y es un recurso donde le da una especie de sorpresa ¿no? porque no solo de velas el crimen sino que también la novela se hace consciente ¿no? como se ha llegado a decir y me gustaría saber si hay otras novelas como esta donde tanto se haga alusión a la literatura digamos como metanarrativa y y y y si hay novelas específicamente donde no solo sea la intuición psicológica o este armado digamos de relaciones sino a lo mejor un juego de lenguaje donde se descifre el el misterio pero a partir de pues de la narración de la de la sí de la narración vamos a decirle así sí yo yo creo que en general en los en los primeros años hay como mucho homenaje o sea desde la reescritura de esta novela que vimos al principio hasta personajes que deciden ser investigadores porque leyeron novelas policíacas ¿no? entonces esto sí lo lo vamos a encontrar en esta primera parte y eso nos demuestra que a pesar de de que no había internet los autores estaban muy al tanto de lo que se estaba escribiendo en otros países no sé pensemos no no la mencioné en la exposición pero Emilia Pardo Bazán que es la primera en tropicalizar el género para en 1911 escribe La Gota de Sangre este leía en otros idiomas es decir si hay si hay escritores que están buscando y que reconocen esos aportes y que muchas veces sus personajes así como el Quijote se vuelve caballero porque este leyó muchas novelas de caballería hay muchos detectives y detectivas que se vuelven investigadores porque leyeron novelas policíacas entonces eso está ocurriendo constantemente y este creo que algo que que sí bueno en general yo creo que quienes visitamos el género como encontrar estas referencias siempre es como que te genera la sonrisa no sé cuando este Sherlock habla mal de Dupin cuando Philo Vance dice que no es Sherlock como para armar un caso nomás encontrando una pluma o sea como que los meten a sus universos ¿no? y eso está es bonito encontrarlos así de sé de qué está hablando entonces esa parte sí entonces sí se ayuda muchísimo super seguimos con la pregunta de Marta por favor bueno yo quería preguntar si durante todas estas historias las guerras mundiales no influenciaron de alguna manera el rol de la mujer y cómo era vista o si solamente como que sirvió de confirmación para que ellas se quedaran en la parte doméstica mira yo yo creo que justo o sea hay autores que consideran este no no me atrevería como a decirlo tan así o sea porque también sí creo esto de que cada autor responde a su época en el caso de Agatha Christie todas las mujeres que escribieron dentro del club de detección que se considera como un retraso en el papel de la mujer respecto a lo que estaban escribiendo los del siglo XIX es decir las mujeres que estaban escribiendo en el periodo de las sufragistas hacían personajes muchísimo más libres que las mujeres que escribieron en el periodo de entreguerras y eso por supuesto que tiene que ver con la necesidad de seguridad ¿no? o sea es como como decir bueno sí se puede hacer pero se puede hacer desde tu casa sin armar mucho lío sin contraponerte al oficial que está al cargo o sea como buscando el orden todo el tiempo no están en el caso de las primeras investigadoras o las que fueron influidas por los sufragistas están tratando de ganarse un lugar en la sociedad las mujeres que están en la década de los 30 están tratando de ayudar a mantener el orden social entonces y eso particularmente tiene que ver con que se está escribiendo en el periodo de entreguerras después de la primera guerra mundial gracias bueno Daniel tiene varios comentarios y por ahí tiene también una pregunta muy directa para ti Iris no sé si si quieras abundar un poquito de lo que compartiste en el chat Daniel no te escuchamos Daniel creo que tienes tu audio cerrado sí perdón bueno con las descripciones que hace Iris estaba yo pensando que si estas estas escritoras precursoras inglesas y americanas del 19 llegan a marcarte pauta o hacer una influencia o más bien realmente están demasiado lejos o buscas distancia mira yo te voy a hacer una confesión que este que es lo que me trae a este seminario y a lo que estamos haciendo ahorita en el club de lectura de leer autoras el año pasado yo di un taller di un taller más o menos sobre la evolución del personaje detective la figura detective a mí me me enloquece hice mi tesis de maestría sobre el personaje detective me gusta soy como del club de detección o sea esta idea de un sujeto humano tratando de escribir ser un crimen me fascina entonces porque lo empecé a leer y me gustó y me seguí y leí y llevo años leyendo entonces hice la tesis daba estos talleres y en uno de estos talleres que di el año pasado me preguntaron y no hay mujeres detectives y hasta ese momento te estoy hablando el año pasado me di cuenta que toda la historia de lecturas que tengo había sido sobre hombres es decir si había leído Agatha Christie pero una pero así con la tensión de decir que escribieron las mujeres no lo había hecho y por qué sucede esto o sea no es porque conscientemente me haya propuesto hacer una lectura misógena es porque si tú o sea si buscas autores o sea más bien si buscas una novela policial lo que encuentras son un montón de autores ¿quiénes son los mejores escritores del policíaco en México? bueno pues está Elmer Mendoza ahorita y todo lo que escribió Taibo y antes el gran padre del negro en México es Rafael Bernal ¿no? y ellos pues ¿de dónde lo sacaron? ah no pues es que esto viene desde Eduardo Lampo pero entonces Sherlock Holmes y entonces el padre Brown y entonces y cuando te das cuenta te llenas de nombres de hombres y encontrar los libros de estas mujeres es tarea casi imposible es decir el material escrito por hombres está disponible a la mano descargable en cualquier página citado en todos lados reseñado hay estudios entonces sin que si no lo haces consciente parece que toda la literatura policial y criminal fue hecha por hombres y es hasta que no se hace una pregunta consciente y decir a ver quiénes fueron y te preguntas empiezas a buscar información entonces yo tengo que decir que lo que escribí tiene la influencia de puros hombres entonces ojalá que ahora estas lecturas me están haciendo replantearme la forma en que he escrito el policiaco y creo que no solo la forma en que lo he escrito la forma en que lo he leído el cómo tenía yo concebida la figura del detective o sea justamente esto que decía esta diferencia los detectives de los hombres no necesitan ayuda los detectives de las mujeres sí necesitan ayuda para los detectives varones lo importante es el asesinato y el crimen político y salvar al mundo para las mujeres lo importante es saber quién mató a mi padre entonces todas estas diferencias que de repente no vemos o sea porque no es algo que si no te pones a buscarlo no lo encuentras no se te aparece sí hace que muchas muchas autoras que conozco digan se dé esta situación de es que ay es que cuando cuando leyeron mi novela dijeron que escribía como hombre y es como un halago ¿sabes? claro porque en tu vida has leído una mujer y no sabes cómo escriben las mujeres y todo el referente que tenemos introyectado de cómo son los personajes y cómo funciona la sociedad es a partir de personajes masculinos escritos por hombres muchas gracias por la confesión que es muy personal gracias gracias nos deja sin aliento a todas Tania por ahí tiene una pregunta pendiente ¿quieres formularla Tania? sí hola Iris muy interesante todo muchas gracias yo te quería preguntar sobre autoras más contemporáneas ¿no? ¿qué piensas de autoras como Ruth Rendell o como Camila Lackberg o como no sé Gillian Flynn o sea como mujeres que ahorita están como bueno Ruth Rendell ya es vieja ¿no? pero ¿qué y si tienes tú alguna recomendación ¿no? de mujeres más más actuales mira este sí yo creo que hay que leer a latinoamericanas o sea por ejemplo a este Claudia Piñeiro a esta a Melba Escobar a Selva Almada que aunque dice que no es este su novela no es policíaca ni criminal pero la de chicas muertas o sea hay una investigación o sea porque también pasa eso otro hay muchas autoras que están haciendo narrativa policíaca y criminal o sea o investigación policíaca o de crímenes o cualquiera de las vertientes que hemos visto que ya vimos que son muchísimas y encuentras toda la estructura de sus historias que no este se se identifican con el género justamente por esto que les dije porque quienes nos identificamos tenemos todo un canon masculino entonces las mujeres que han escrito sobre violencia o sobre crímenes desde otro desde otro lugar es decir desde el desde el cuerpo femenino dicen es que no me identifico con 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 el género negro con el género policíaco con con la novela de crímenes pero porque todo este bagaje que sí existía de mujeres escribiendo sobre crímenes ha sido obviado pero sí o sea están todas ellas en el caso de las españolas este aquí las vamos a tener a Susana Hernández hay que leerlas en México aquí está Ivonne y está Anilsa Martínez y Juan Reyes Chiquete que son excelentes escritoras de policíaco muchas gracias si hay un montón de escritoras que no se quieren etiquetar o inscribir en el género ayer ponían de ejemplo a Liliana Blum por ejemplo Cristina Rivera Garza que que entra atraviesa el género y se va hacia otras dimensiones pero lo atraviesa en muchos en la investigación en la investigación documental que es una constante de su obra o la misma Fernanda Melchor con sus dos grandes éxitos que tienen mucho mucho que ver con lo criminal pero sin inscribirse tal cual en el género sí no sé si alguien más nos estamos acercando al final del tiempo les pregunto a alguien más que quiera intervenir o preguntar algo ya nada más como para ir cerrando por favor jazmín jazmín tiene por ahí un comentario adelante jazmín hola yo yo bueno yo estoy disfrutando muchísimo la sesión y bueno en particular todos los comentarios y demás los agradezco muchísimo lo que se puede equivaler a una confesión iris de verdad es valiosísima yo quería abordar el tema de Carmen Mola la saga escrita por Carmen Mola la escritora española presuntamente escritora porque en realidad es un seudónimo Carmen Mola y tiene una saga que es la novia gitana la red púrpura y la nena y en esta saga la detective es Elena Blanco y al principio de la saga que es con la red púrpura sin espolear tiene unas características muy para mostrar la fortaleza está utilizando características propias de la masculinidad o del patriarcado pero más adelante en esta detective no sé si la conocen ustedes supongo que sí comienza a abrir a temas que son desde la trata de personas pero ella se enfrenta a un problema que lo acaba de abordar antes de que yo después de que yo escribía la pregunta y es que precisamente ella quiere encontrar a su hijo entonces ella está hablando sobre la maternidad entonces ahí hago ya un primer spoiler habla sobre su maternidad y cómo esa maternidad está bronqueada con las cuestiones profesionales como detective y bueno lo que eso le demanda entonces pero más adelante lo que a mí me resultó muy interesante y me llevó a este seminario fue precisamente el hecho de que aunque no quiere salvar España ni quiere salvar el mundo se abordan temas que son como el género fluido o trata de personas o prostitución o la violencia o sea temas que no se abordan en otras novelas entonces bueno no sé si si con esta este este digamos es que no sé si sea un prototipo verdad si Elena Blanco que toma grapa y canta canciones italianas en un careoque se puede abrir las posibilidades para la creación de un detective de la figura del detective o de la detective digamos que más de acuerdo con nuestras creencias o nuestro contexto actual mira yo creo que el el asunto de escribir o sea de decir quién es detective o quién no es detective depende como de las circunstancias de la de la historia yo sé que hay como muchas etiquetas pero a mí me gusta pensar que si hablamos de del género lo que ocurre es que el crimen es el es el eje central si yo quiero encontrar mi hijo hay una desaparición ¿no? entonces hay hay algo que quiero investigar entonces si lo investigo en ese momento me convierto en investigadora en detectiva porque quiero quiero encontrar la verdad o sea los detectives son buscadores de verdad este y cuando la verdad este cuando la justicia no es posible por lo menos la evidencia ¿no? el el hacer patente que están pasando las cosas la denuncia y si eso no es posible por lo menos quedarme con la calma de que conozco qué fue lo que pasó o sea entonces vamos a encontrar todos estos niveles de de verdad en las en las historias y diferentes personajes que están buscando esta esta verdad desde distintos ámbitos pero creo que en general esto esto que mencionabas de estar tratando de encontrar su hijo es decir los hombres no esto es una generalización y como todas las generalizaciones este se tiene que tomar con reservas ¿no? pero hay como este asunto de yo quiero salvar al mundo entonces tengo rescato a personas particulares por este pues por accidente y en las mujeres es al revés yo quiero salvar a alguien en particular peleo tanto por eso que puedo cambiar al mundo si lo hago ¿no? y ahí es donde entra la cuestión de lo personal es político ¿sí? es decir si yo transformo mi realidad o sea si yo busco a mi hija desaparecida y con eso evidencio que no están funcionando las instituciones tal vez pueda hacer un cambio pero no estoy buscando cambiar las instituciones es decir el cambio lo social se da por este por añadidura ¿sí? no es quiero resolver el gran misterio y entonces pues ayudo a alguien por añadidura ¿no? está sucede en lo personal ¿sí? y lo personal se vuelve público y cuando lo personal se vuelve público entonces cambiamos estructuras sociales no sé si responde tu pregunta sí sí está bien gracias creo que hay varios ya Marta Sanz también aborda una diferencia con el detective porque pues el detective de Black 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 es gay entonces hay pues espacios de inclusión en esta figura pero finalmente lo que me dices me soluciona bastante gracias wow nos dejas pensando un montón Iris no sé si quieras agregar algo como manera de decir una conclusión algo que quieras impresionarnos todavía más no creo que lo único que diría es que tenemos que leer estas historias escritas por mujeres para darnos cuenta de que no hay una sola forma de construir la sociedad en la que vivimos porque al leer tantas historias escritas por varones tenemos claro que así es como es y desafortunadamente o afortunadamente como lo quiera ver cada uno eso hace que el sistema el orden de las cosas se vaya reproduciendo entonces si queremos hacer transformaciones tenemos que empezar a ver como desde otro lado nuestro de la mirada lateral saber ver desde otros ángulos y sí darnos cuenta de que muchas veces las inequidades no están en en el ámbito de lo público aunque parezca que sí o sea muchas veces las limitantes y las estructuras que se tienen que cambiar parten de lo particular de lo privado de lo que ocurre en casa de los techos de cristal de de las violencias domésticas que al final de cuentas son las que perfectúan el sistema patriarcal y eso es lo que sí podemos ir como desarticulando a partir de de estas de estas lecturas distintas y y también cuando leamos leer con la mirada abierta porque también ocurre que dicen ah es que esto como que no es o sea esto no es policíaco esto no no este no entra dentro del esquema que yo ya tengo construido por el canon patriarcal entonces como no encaja perfectamente ya no es sí es pero es otra forma de nombrar las cosas desde una mirada distinta y desde un cuerpo distinto también y ya super super hay mucho que podemos cambiar como lectoras como lectores como investigadores es es genial estar aquí creo que la sesión de hoy le ha dado muchísimo sentido al por qué estamos aquí este grupo maravilloso al que les agradezco muchísimo sus participaciones Iris ha sido una sesión genial absolutamente genial muchísimas gracias y pues tenemos que llegar al final desafortunadamente pero no se les olvide que nos vemos el próximo lunes igual a las 11 vamos a tener ahora la la ponencia titulada hard, boiled y noir escrito por mujeres durante el siglo XX y va a estar a cargo de la doctora Tomasa Rafaela Hernández ella es de Canarias y es experta en el tema así que también va a ser una sesión muy muy buena los esperamos entonces el lunes a las 11 hasta entonces que tengan muy buen fin de semana y antes de que se desconecte y nada más recomendarles que lean a las autoras de las conferencias magistrales porque va a ser muy enriquecedor llegar con el verano leído de Cristina Rivera Garza con Morena en rojo leer a las autoras para poderles sacar más juguito a sus conferencias gracias gracias a todas a todos gracias a todos las autoras las autoras las autoras ¡Gracias!